Buenas tardes. Muchas gracias por su paciencia y por su interés y por estar aquí. No vamos a agradecer mucho. Teníamos reuniones hoy muy interesantes con el presidente, el comité ejecutivo, el secretario general de la federación, hablando de temas de fútbol de este país, hablando de una potencial revisión de los estatutos de la federación, cómo se hace de vez en cuanto en cada país. Y bueno, también del código electoral y de otra reglamentación para adecuarla con la normativa FIFA. Mañana tenemos una reunión con el INDES para escuchar sus opiniones. Y no podemos hablar mucho más sobre este tema antes de la reunión de mañana y quizás hablaremos otra vez después de la reunión, tal vez mañana. Bueno, es todo. Muchas gracias. Soy francés, no suizo.